Y estas obras de infraestructura y dignificación trascenderán la emergencia y estarán listas para recibir a todas las personas, detonando la creación de empleos y nuevos negocios que el dinamismo turístico trae aparejado. Este convenio es una muestra también de que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el impulso de proyectos que a todas luces pretenden ser en beneficio de la colectividad encuentran eco en todas las instancias que los pueden hacer realidad.